Si quieres Estoy contigo Toda la vida Hasta que muera Si quieres Puedo ayudarte A que me quieras A que me quieras Un poco más Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Puedes aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado Yo me estaría Toda la vida Siempre contigo Siempre contigo No creas mi vida Que es mentira Lo que te digo Yo me estaría Y toda la vida Y toda la vida Siempre a tu lado Porque mi vida Porque mi vida No estoy de ti Enamorado De que me gustas De que me gustas Es verdad De que te quiero Es verdad Mas si me quieres Aceptar No necesitas Decir sí Tan solo Bésame Y sabrás Que como un loco Estoy de ti Enamorado El amor es comprensivo El amor es servicial El amor no tiene envidia El amor no busca el mal Si yo no tengo amor Yo nada soy serio Si yo no tengo amor Yo nada soy serio Si yo no tengo amor El amor nunca es serio El amor nunca es doble Si yo no tengo amor Yo nada soy serio El amor disculpa todo El amor es caridad No se alegra de lo injusto Solo usar la verdad El amor es caridad El amor es caridad Los señores de con ustedes, hermanos, con vosotros hemos reunido en la casa del Señor para celebrar la unión matrimonial de Oscar y Alguien, y el día en que ellos van a establecer su propio hogar, con muchas felicidades, cantamos el himno de Dios. ¡Aleluya! 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 Separei el hombre. Bendigamos al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Bendice y santifica al Señor el amor de tus servidores, Oscar y Alec, que tus amigos finos de infidelidad les recuerden sus promesas de amor mutuo por Jesucristo nuestro Señor. Alec, recibe esta alianza. Demos gracias al Señor. Demos gracias. 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 Todos nos ponemos de pie, por favor, a la oración de los días. Yo le pido santa para conformar. Queridos hermanos y hermanas, recordemos los dones especiales de gracia y amor con que Dios corona el amor lujo de esta pareja. Siéndolo un signo del amor divino, confiémoslos al Señor y dámosle con fe, te rogamos oídos, te rogamos oídos. Todo está bien ayer, quienes acaban de avisar de los ángeles, no se deshacen de la mano, lo vemos al Señor, te rogamos oídos. Para que el Señor, que bendigo con su presencia las dudas de plan, los mantenga reales a la alianza del matrimonio, roguemos al Señor, te rogamos oídos. Para que su amor sea fructuoso y perfecto, apoyándose y llevándose juntamente en paz, y así se den su testimonio de su nombre cristiano, roguemos al Señor, te rogamos oídos. Para que todo el cuerpo de Dios crezca en el mismo día a día, y para que todos los necesitados en nuestra fuerza, en la gracia divina, roguemos al Señor, te rogamos oídos. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia de su matrimonio, saludo, roguemos al Señor, te rogamos oídos. Señor, envía al Espíritu de tu amor sobre esta reina, para que sean uno en mente y corazón, conceda a los que has bendecido y ilumino, que ninguna tristeza destruya su felicidad, y que nadie no se cree. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En la pobreza, en la riqueza, te amaré, en la salud, en la seguridad, yo te amaré, en la tristeza, una alegría, en la tormenta, una paz. De todo y sobre todo, yo te amaré, en la tristeza, una paz. De todo y sobre todo te amaré, tú te amaré, yo te amaré, afianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré, yo te amaré, afianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré, yo te amaré, afianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré, yo te amaré, afianza eterna entre tú y yo. Tú me amaré, afianza eterna, a quien insumiste por el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Tú me amaré, afianza eterna, a quien insumiste por el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Tú me amaré, afianza eterna, a quien insumiste por el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Señor Padre Santo, Dios, todo su orgulloso y eterno. Porque al hombre, creado por tu bondad, lo dignificaste tanto, que has dejado la imagen de tu propio amor, en la unión del parón y de la mujer, y al que creaste por amor, y al amor que llamas, le hiciste participar en tu amor eterno. Y así, el misterio del santo matrimonio, signo de totalidad, consagra el amor humano, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y los santos, tratamos de empezar el himno de Jesucristo. Acuérdate de tus hijos Oscar y Aniel, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y consenles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmiaron las frases de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, amítenos a contemplar la luz de tus rostros, y en tu misericordia de todos nosotros, que así, como habría la verdad de madre de Dios, tus pocos santos, los pocos, y cuantos, que llegaron en tu amistad, a través de los tiempos, de los tiempos, que llegaron en tu misericordia de los santos, que llegaron en tu misericordia, de los títulos, y cuantos, por donde fe terminaron en tu misericordia, hasta que Вас están muerto en tu misericordia de los santos, y con tu ayuda. Padre Santo, al cor de todo el universo que creaste tu imagen al hombre y la mujer y tomaste de bendiciones su unión con tu ciudad, te pedimos humildemente por estos hijos y hijos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio. Diciendo el Señor sobre esta esposa Aniel y sobre Oscar, su esposo de la alma, compañero de su vida, la abundancia de tu bendición que la fuerza de tu Espíritu Santo llene sus corazones y tu amor para que el gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu iglesia. Que te aplapen, Señor, en sus sabidrías y te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos encuentren el gozo de tu vida y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invocen en las celebraciones sagradas y del testimonio de ti ante el mundo y después de una ansiedad feliz, llego en el reino de los cielos acompañados de quienes hoy comparten su alegría por Jesucristo nuestro Señor. Señor, Señor, Amén. 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 No, no quiero ni pensar que un día me dejes. Eso acabaría para siempre con mi amor No, no quiero ni pensar en noches tristes Ya no quiero la melancolía en mi existir Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Te lo debo a ti y a tus desvelos Te lo debo a ti por tus te quiero Te lo debo a ti por tus secretos Porque cada triunfo es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado estás más que amiga Una entera mujer Y en verdad, mija, todo lo hago Pensando en ti, chiquitita Jarré, macho Porque ya he vivido tantos años solo Esperando refugiarme en un amor así Si me dejas, por Dios, por Dios, que me destrozas todo Porque todo lo que soy Señoras y señores A señor Tobías Valois Vargas Señora Susana Lagunas Urquiza A nombre del señor Valente Valois Moreno Y de su señora esposa, la señora Elvia Turquillo Randa Me ha sido incominada la visión De ser su portavoz Y de esta manera Dirigirme a usted De una forma especial Y respetuosa Que el señor Valente Valois Y esposa Manifiezan a usted Con un conducto Que en el día de hoy Han sido testigos presenciales Ante la ley eclesiástica De un enlace matrimonial De Oscar y Array De tal manera pues Ellos se sienten agradecidos Por la confianza depositada En su presión De igual manera Señor Pablo Rodríguez Señora Lucrecia Martínez El señor Valente y esposa Manifiestan a ustedes Que el compromiso Que han adquirido Atenidos Empieza a partir de hoy De igual manera En el futuro Están en la mejor disposición De brindar El apoyo Que esté A su alcance A los hoy Espíritu De la temana Muchas gracias Y hacen de su conocimiento Que para revivir Un poquito La tradición De nuestra comunidad De nuestro pueblo Se han hecho llegar Hasta este lugar Acompanados De amigos Carientes Familias Que hoy Nos disponemos A celebrar A celebrar Esta celebración De antemano Muchas gracias A partir de este momento Nos ponemos a tus órdenes Muchísimas gracias Y por lo antes dicho Sírvase usted Brindar Una disculpa Darme una disculpa Por alguna palabra No viene mencionada Muchas gracias Sabemos que los errores Son de humanos La perfección Solamente es el dos Muchas gracias Y un aplauso Para nosotros Muchas gracias Oscar Valois Y a Nayeli Rodríguez Queremos darle gracias En representación También de sus papás Tobias Valois Y Susana Lagunas Queremos darle las gracias A los padrinos Por haber atendido A todos De la forma que lo hicieron Por estar aquí Porque si los eligieron A ustedes Fue por algo muy especial Algo que vieron En ustedes Porque sé que Ellos son personas Muy especiales Y que si los eligieron A ustedes Hoy comienza El compromiso De Para ayudarlos Y guiarlos Que yo sé Que van a ser fácil Para ustedes Como padrinos Ya que ellos son Buenos papás Buena pareja Y sabemos que Ustedes harán Un trabajo excelente Con ellos A todas las personas Que están aquí Les damos gracias Y también Siéntanse en confianza Si por algún motivo No se les atiende Como Queremos Que estén en confianza Y se sientan bienvenidos Muchísimas gracias A todos Gracias Te lo debo a ti Y a tus desvelos Te lo debo a ti Por tus te quiero Te lo debo a ti Por tus secretos Porque cada triunfo Es por tu aliento Y porque en cada decisión Siempre a mi lado Estás más que amiga Una entera mujer Una entera mujer Deja de decirte Que te amo Que nunca me has sentido Al final Eres tú De un lindo amanecer Y motivó Por la cara Y bendecir Eres tú El aire respalda El fortunado De saber Lo que es amar Deja de decirte Para las palabras Por las puntas Deja de decirte Con mis manos Tu cara bonita Deja borrarte Los labios Como una manzana Deja de mostrar Que me dan a la paz Deja El aplauso Para los novios Que se escuche fuerte Que me dan a la paz Que eres tú De un lindo amanecer Y motivó Por la cara De decir Eres tú Que el aire respalda Y el fortunado De saber Lo que es amar Deja de decirte Para las palabras Bonitas Deja de decirte Deja de decirte Con mis manos Tu cara bonita Deja borrarte Los labios Como una manzana Deja que nuestras vidas Se me dan el alma Deja Por la cara Por el aire respalda Deja no Deja no Deja no y el olor a mi amigo. A continuación invitamos a los padrinos de armas, a Rey Rodríguez y a Viviana Ayala. A continuación quiero invitar también de una manera especial a los padrinos de Lazo, a Juan Velázquez y Berta Palores. A continuación quiero hacer un espacio para que les guste pasar a bailar con los cambios y les guste pasar a la vista, porque luego a mi amigo vamos a invitarnos a votar en nuestro nombre en nuestro pasivo. ¡Aprende está! Aprovechamos por que les guste pasar a bailar con el sol y descarga. ¡Gracias! 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 ya pasaron los papás a los novios ahora los invitados también ya pasaron los familiares de violación los hermanos, las hermanas a los novios y nuestra cefía hoy en este día especial hoy su matrimonio se une aún más hacia allá, hacia adelante un paso más en la vida y en este día acompañado de sus seres queridos de sus papás de sus padrinos de violación que son lo más importante que tienen que estar con ellos ahora a todos los invitados también que hoy nos acompañan vamos a tomar una cervecita en la mano un shack de tequila también un aguito refresco lo que tengamos a la mano ahora sí que todo se vale estás sirviendo las copas ahí los padrinos de brindis bueno pues al parecer estamos listos como Oscar si estamos listos ya todos estamos tocando todo falta falta el número bueno entonces se pone nervioso el padrino ahorita lo destafa aunque salga inteligente el día de hoy lo destafa que para tu miedo yo tengo la cura eres lo que te estoy yo les pedía no voy a desplaudarte solo el mijo diría aprovechamos este espacio para mandarle saludos especiales a los hermanos del novio que se encuentran en México nos estamos olvidando de ellos es un punto importante de mandarle saludos a ellos que se encuentran allá en México y yo creo que a través de videos a través de la filmación van a ver este momento tan importante de su hermano de Oscar de su cuñada Nayeli de sus papás que están aquí presentes también ellos tuvieron la dicha de estar hoy en este día tan importante la boda de su hijo de Oscar y ahora su nueva Nayeli por supuesto estamos listos allá de que lado ahora sí hemos llegado al punto importante de llevar a cabo este bonito brindis a todos los invitados tenemos algo en la mano que nos puedan apoyar con un tequilita con una cervecita un vasito de agua lo que tengamos a la mano y sea nuestro alcance de poder brindar con ellos los que podamos ponernos de pie pues gracias se los agradecemos y a los que no pues también así es que hemos llegado a llevar a cabo hacer este bonito brindis por ellos por los novios por Oscar y Nayeli en ese día especial así es que a los padrinos de violación muchas gracias por este día tan importante para ellos y ustedes fueron las personas especiales que eligieron para este día para que ustedes fueran sus padrinos de violación a sus papás agradeciéndoles antemano por estar presentes en este día especial por este día que hoy ellos han llevado a cabo el matrimonio por la lealtad de la iglesia así es que vamos a llevar a cabo este bonito brindis y les vamos a contar a la de tres así es que Oscar y Nayeli la costumbre cruzamos el brazo para llevar a cabo este brindis este brindis especial por ustedes no les deseamos más que la felicidad del mundo que de aquí en adelante toda su vida sean felices sean felices con sus seres queridos así es que le contamos a la de tres para decir salud a la de una a la de tres no sé eso ah ya sabía a la de una a la de dos y a la de tres decimos salud salud por la felicidad de los novios de hoy el aplauso fuerte para ellos que se escuche así es que con esas con esas diez las hacemos ¿sale? ¿están bien? Nayel Oscar con esas las hacemos ¿cómo ven? con esas ahora vamos a rimar con ellas vamos a contarles de tres en esta ocasión a ver contamos a la de una a la de dos y a la de tres se movieron ya saben ya saben ya saben la de la primera hay que nomás calar a ver si están a tiro a ver si están a silla dice una dice dos y dice tres ahí ya 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 van despertando ya van despertando porque ya siquiera siquiera abren los ojos para ver para dónde va el ramo dice una dice dos dos y cuatro y dice tres y la maya si están atrás de ti en la costa de acabar el aplauso para los novios a ver vamos a inventar un momento y y y tres el que se baja que le juega el novio o sea la turbata puede ser eso dice mal se va a llorar una cerveza dice una dice dos y dice tres ahí va ahí va ahí va dice una dice dos dice tres hoy quiero cantarte a ti esta linda canción de amor eres mi más grande ilusión tú alborotas a mi corazón el día que te conocí despertaste algo lindo en mí es este gran sentimiento que por las noches no me deja dormir y es amor amor verdadero mi corazón por ti dice mil te quiero hoy quiero expresarte que me gustas que no puedo vivir sin ti yo te prometo amor eterno pues es lo que siento por ti por ti yo daría lo más valioso en mí y solo quiero decirte que por ti daría lo más valioso en mí quiz mortis y cierreños m o el día que te conocí despertaste algo lindo en mí es este gran sentimiento que por las noches no me deja dormir y es amor amor verdadero mi corazón por ti dice mil te quiero hoy quiero expresarte que me gustas que no puedo vivir sin ti yo te prometo amor eterno pues es lo que siento por ti por ti yo daría lo más valioso en mí por ti yo daría te pertenezco a ti que me gustas que me gustas y me gustas y me gustas no me gustas yo te siento que me gustas sin ti me gustas sin ti las cosas de las noches y la que me gustas de las noches amor Gracias por ver el video.